Conchita Alonso hizo un vídeo declarando que el COVID no mata diciendo que ella lo tiene y se siente súper bien y le dice a la gente que no tenga miedo que siempre piensen en positivo y aparte una opinión mía es que hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen su sistema inmune fortalecido es decir que el virus puede que sea leve para algunos y fuertes para otros así es mi querido señor proctomina mi querido pierdo muy mucha atención a estas declaraciones y ahorita vamos a debatir tú yo y nuestro quinto conductor hoy estoy aquí porque quiero que vean lo bien que estoy y sin embargo me esta mañana me dijeron que tenía COVID estoy hablando en serio estoy hablando en serio y entonces cuando mi doctor me dijo eso yo me puse yo dije pero bueno si yo me siento bien como una gripe pues ahora les cuento la historia de cómo sucedió tengo mi sombrerito puesto porque no he ido a la peluquería ok entonces ya les dije señores maria conchita tiene el COVID y miren lo bien que estoy yo yo tenía muchísimas ganas de que me diese porque ya para salir de esto para ya salir de todo esto son tantas las mentiras que dicen es tanto el pánico que 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 han querido crear en el mundo entero de que si te da el virus mueres es mentira obviamente el virus existe yo nunca lo he negado pero hay muchísimas otras enfermedades que matan que sea muchísimo más que este virus los infartos los infartos es uno de las primeras causas de muerte en el mundo entero infartos nadie habla de eso el alzheimer mi madre falleció por alzheimer muchísimas personas en el mundo entero mueren por alzheimer todo esto es una cantidad superior a lo de el el COVID hay la verdad mira mi querido que yo quiero escuchar la voz del pueblo pero mira maría conchita alonso y ahorita quiero que tú también opines mi querido pie rojas maría conchita alonso es lamentable y es muy triste es lo mismo lo que miren ha querido famosos a los que les pasa esta lamentable situación por favor mejor cállense mejor cállense la boca no hablen no protagonicen con este dolor que estamos viviendo todos los seres humanos como tú te atreves a decir que la gente no muere de esto como tú te atreves a decir no ves las estadísticas que presentan las autoridades internacionales nacionales locales de eeuu o sea yo conozco personas gente cercana a mí que han perdido a un ser querido si a ti gracias a dios porque eres una mujer saludable que siempre se ha cuidado que tiene un sistema inmune perfecto está bien es la reacción que tú tienes pero no digas que ese ese corona no mata porque estás mal informando a todo el público maría conchita alonso la verdad no se debe de hacer ese tipo de comentarios porque no es general como dice nuestro señor productor a una persona le puede dar de una manera y a otras personas de otra mi querido pierre la verdad es que sí es que como como poder este una persona cinco siendo figura pública teniendo pues tanta gente conocida en el medio y encima que diga que no que esta enfermedad no mata o sea de dónde te sacas esa información si realmente tiene otro lado qué bueno pero hay gente que realmente está muriendo de esta enfermedad no llegan a pasar dos días ella dio positivo pero claramente no le ha dado como tendría que le ha dado otra gente por su sistema inmune a unos que son diabéticos está se les complica más a los que sufren de asma les da mucho más o sea cada quien lo sabe a pasar de una manera entonces no podemos decir no a mí no me mata quién sabes tú a lo mejor se te complica más diariamente estamos viendo las noticias gente que está muriendo y gente del medio no y que ella dice ella dice muy claro es mentira el coronavirus el coronavirus no mata o sea cómo puede decir ese tipo de declaración de la verdad maria conchita alonso tache para ti yo no sé qué opina nuestro quinto conductor queremos ver sus comentarios queremos escuchar la voz del pueblo y recuerden querido público del precio a la fama si quieren entrar al sorteo escríbanme aquí compartido 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 y yo aquí los voy a ir anotando en esta libreta aquí voy a ir anotando su nombre